En otra información, cada 30 de mayo se conmemora el Día del Popol Bú, un texto que narra las más antiguas historias del pueblo quichén. Y por supuesto en TN23 no podemos dejar pasar esta fecha tan importante y un equipo periodístico ha preparado la siguiente noticia. Hablar del libro Popol Bú es mencionar al pueblo quiché, el de mayor población en Guatemala en el siglo XV. El libro sagrado como es conocido se estima que fue escrito entre 1554 a 1558, posterior a la conquista realizada por los españoles. Es un libro de gran importancia para la historia de nuestro país. El Popol Bú debieron haber sido una serie de mitos que se trasladaron generacionalmente. Desde la época preclásica hasta el final del posclásico. Y fue en el área de Santa Cruz del Quiché donde se llevó a cabo la escritura del Popol Bú. Básicamente este libro fue encontrado por el padre Francisco Jiménez en la biblioteca de Santo Tomás, Chichicastenango. Ahora bien, esta escritura debió haber sido en algunos años siguientes a la conquista española. Aquí vamos a ver en primer lugar, el libro está escrito en quiché, pero con el alfabeto español. Por el otro lado, hay alguna parte inicial donde se puede percibir la influencia de temas bíblicos. La historia del Popol Bú se divide en tres. La primera habla sobre la creación del hombre. La segunda habla sobre Junapú e Ixbalanque. Y por último, narra la historia del pueblo quiché. El Popol Bú es uno de los libros más importantes en la cultura del continente americano. Podemos indicar que es un libro que resume el origen del hombre. Asimismo nos va a hablar de mitología en base a las aventuras de dos semidioses, y su relación con el inframundo, Xibalbá. Y en la parte final nos habla acerca del origen de los pueblos indígenas del altiplano de Guatemala. Dada la trascendencia que tiene el Popol Bú para interpretar la civilización maya en la actualidad, se han realizado más de siete traducciones del libro original, encontrado en Chichicastenango, quiché. El Popol Bú ha sido traducido muchísimas veces. La primera traducción que conocemos fue la del padre Francisco Jiménez a principios del siglo XVIII. Él lo descubre y lo traduce. Durante el siglo XIX se hicieron varias traducciones. Es muy importante también los puntos de vista de veracer de Borbú. Borbú. Ya en el siglo XX seguimos encontrando traducciones. En 1972 el Ministerio de Cultura y Deportes declaró el 30 de mayo al Popol Bú como el libro nacional de Guatemala, debido a su alto valor histórico para el país. En la Universidad Francisco Marroquín se encuentra el Museo Popol Bú, el cual posee una extensa colección de arte precolombino relacionada al libro sagrado de los quichés. Ha sido un gusto informarles esta noche. Los espero mañana en punto de las 18 horas. Y el análisis de las noticias más relevantes de este día lo encontrará en Alamedina a las 9 de la noche. Los espero con permiso.